Quisiera tenerte aquí, solita cerca de mi Pero que me hiciste mami, porque me mentiste así Se que fuiste tu, la que dañó toda mi virtud Y se que solamente tu, porque ya no hay nadie como tu Se que fuiste tu, la que dañó toda mi virtud Y se que solamente tu, porque ya no hay nadie como tu Y se que fuiste tu, la que dañó todo yo Aceptando tu error, mami basta por favor Y se que fuiste tu, parte de mi destino Muchas cosas que solo yo sentía contigo A pesar de todo solamente te digo Que te vaya bien pues y te vaya bonito Y pasó una noche más Que no pensaba ni en ti ni en tu calor Y todas esas veces en mi habitación Todas las veces que hacíamos el amor Y solamente yo te pido Que te alejes con cupido Sus flechas no van conmigo Ya no hay ninguno Y se que fuiste tu, la que dañó toda mi virtud Y se que solamente tu, porque ya no hay nadie como tu Y se que fuiste tu, la que dañó toda mi virtud Y se que solamente tu, porque ya no hay nadie como tu A&R on the beats